Muchas gracias, con tu permiso, diputada presidenta y de mis compañeras y compañeros diputados. El inscribir en letras de oro en nuestro Congreso este efeméride no sólo exaltará lo determinante que es la academia militar de nuestro país, sino que adicionalmente será un ejemplo de la memoria histórica como institución que implementa una formación de respeto a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario en sus 200 años de fundación. Mi voto en contra en el tema de que sea de obvia y urgente resolución es que la fecha del Bicentenario, como bien comentó la diputada Cintia Millán, es el 11 de octubre. Y creo que sería mejor que se incorporen más elementos para poder robustecer esta iniciativa, porque el trámite que se le da a estas iniciativas generalmente se consulta con la unidad de análisis financiero, quien profesionalmente nos da un impacto presupuestal de lo que esta acción legislativa reviste. Por eso, a mí la verdad es que se me hace algo que quieran poner de obvia y urgente resolución, cuando hace unos días, hace unas semanas, en una sesión, la medalla al mérito policial de Quintana Roo, pues la tuvieron que dejar abierta para ver en qué fecha, porque entiendo que no hay recurso para poder entregar esa medalla. Pero en este tema, si ya tienen el impacto presupuestal, ya saben cuál es el costo y si hay recurso, definamos qué es de obvia y urgente resolución. Es cuanto.